Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar qué es y cómo se utiliza la herramienta de red de valor. Esta herramienta es un híbrido entre la cadena de valor de Porter y el tradicional DAFO. En definitiva se trata de un diagrama que representa las relaciones entre la empresa y su entorno. A través de él se pueden visualizar de una manera simplificada la red de la empresa, cómo fluye el valor en ella y describir las debilidades y fortalezas relativas entre los diferentes stakeholders. El objetivo de esta herramienta es analizar e identificar las oportunidades que hay en la red para modelizar modelos de negocio o para la definición de un producto o servicio y sus atributos. Con ella podremos evaluar la posición de fuerza o debilidad de la empresa sobre otros actores y generar una visión de cómo mejorar el propio posicionamiento. Para el desarrollo de la herramienta tendremos que llevar a cabo los siguientes pasos. En primer lugar hay que identificar los stakeholders, es decir, los principales actores que nos encontraremos en el ecosistema del negocio. Después deberemos plasmar los actores en el diagrama, comenzando por la empresa objeto del proyecto, los competidores de referencia, la segmentación de clientes, la canalidad o distribución y el resto de los actores aguas arriba hasta llegar a proveedores base, describiendo la cadena de suministro. A continuación, a cada uno de los actores tendremos que atribuirle sus debilidades y fortalezas relativas tanto a la empresa como al mercado. Por último, analizando los distintos actores y los modelos de negocio en la red de valor, se identifican las posibles oportunidades o amenazas en cuanto a interacciones y nuevos actores entrantes. En este sentido, el diagrama de valor se puede realizar específicamente para cada negocio, división, producto o atributo susceptible de análisis.